¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues te voy a explicar más o menos qué pasa si te pica una viuda marrón. A mí lo que me pasó es que me acosté y de pronto sentí algo y di el manotazo. Y después vi correr que se iba la araña en friega. No la quise matar, lo que procedí fue ir rápido por Ray Matavichos y le eché. Ya que quedó adormilada, la eché en una bolsita. Y procedí rápido a lavarme con agua y jabón como cualquier herida. Y me puse hielo. Inmediatamente después la fotografiamos en Google y salió el tipo de araña que era y vimos que era una araña viuda. En ese momento decía ahí en internet que era una emergencia médica. Entonces procedimos a ir a la Curroja. Eran las 10 de la noche, no había otro lugar. En la Curroja jóvenes ya tienen listo el protocolo si te pica uno de estas arañas. Puede ser que sea muy común. Entonces es lo que te recomiendo. No vayas a una farmacia. No vayas a un médico. Ve directamente a la Curroja. Ahí ya tienen listo todo. Lo que procedieron fue muy rápido. Les enseñé la araña. La llevaron yo creo que con los médicos. Regresaron y en 5 minutos ya estaba yo prácticamente en un cuartito. En donde me hicieron preguntas rutinarias. Y después me preguntaron si tenía síntomas. Y sobre todo la pregunta más importante si podía respirar bien. Que era lo que a ellos más les preocupaba porque me lo preguntaron toda la noche. Después de rapidito me pusieron suero con el antídoto por intravenosa. Aquí me inyectaron y me pusieron primero como que un medicamento. Terminando me pusieron el otro medicamento. Este proceso duró aproximadamente 3 horas. Y al final me dieron una hora de observación. Siempre preguntando puedes respirar, puedes respirar, puedes respirar. Y después me dieron un tratamiento para 4 días. Con 2 pastillas incluyendo el paracetamol para no variar. Este eso fue todo lo que sucedió. Porque se actuó rápido. Porque rápido me lavé con agua y con jabón. Me puse el hielo. Y rápido fuimos a lo que es la Curroja. Que bien que tienen ya un protocolo listo para esto. Es importante decirte que el dolor no existe. Porque muchas personas esperan un dolor fuerte. No existe el dolor. Es algo caliente que se sienten en la zona. Pero no hay dolor. Entonces si piensas que no te picó. Porque no te duele. Pero sientes una sensación rara. Si te picó. La roncha es muy pequeña. En mi caso. Pero se te pueden hacer unas ronchototas. Depende si la manipulas. Y si se desinfecta. Pues todo puede variar. Y te puede llevar a consecuencias peores. Pero por eso tienes que actuar rápido. Lavar con agua y jabón. Ponerte hielo. Y irte a la Curroja. Es muy importante. Que ellos mejor atiendan. A que tengas la suerte. De que no sea tan importante. O que sí sea. Porque es variable. Depende de la cantidad de mordidas. O sea. Hay muchas variables. Que funcionan aquí. A mí parece ser que nomás fue como un toquetito. Un macho parece ser que fue. Porque los machos son más pequeños. Por ende su mordida es menor. Y las hembras pues tienen. Es más potente. Este puede ser un ronchonón tamaño familiar. Yo a mí me picó aquí en la oreja. A lo mejor no lo puedes ver. Porque pues ya tiene. Fue ayer. Y es una ronchita pequeñita. La experiencia pues sí es este. Sí, sí. La piensas. ¿No? Porque pues al final. Sabes que los síntomas ahí vienen. Sabes que. Este. Te puede dar todo tipo de cosas. Por ejemplo calambres. Ganas de vomitar. Náusea. Dolor de cabeza. Yo te puedo decir. Que no sé si sea la medicina. O sea los. El suero. La desvelada. O haya sido el. Efecto del mismo. Del mismo veneno. No sé. Pero sientes cansado. Muy cansado. Y hubo un momento que en el hospital. Me empecé a sentir muy. Como muy. No sé si mareado. Pero así como que. De hecho. Hay un dato que me pusieron un. Como contador cardíaco. Tic. 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 Pero me desesperó. Y lo quería quitar con la boca. Porque esta mano. Pues estaba inhabilitada. Y me lo quería quitar con la boca. Y dije yo. Güey. ¿Por qué haces eso? Güey. Hay que estar pues bien concentrado mentalmente. Y tranquilizarse. Porque pues al final. Estás ahí. Con un catete. Y tic. 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 Y empiezas a sentir. Pues puedes sentir ansiedad. Y todo tipo de cosas. Pero auto. Autocontrol. Tranquilízate. Y no pasa nada. Pues ahí está jóvenes. Esta araña. Está sustituyendo a la. A la viuda negra. Que esa sí es súper más potente que esta araña. Esta araña menos potente. De hecho de esta araña. No se conocen. Este. Casualidades. O perdón. O que haya muerto alguna persona. Mucha gente confunde. También. Estaba leyendo que a veces te dan cuadros de gripa. Después de que te inyecte. Te pica. Una. Una araña. Y mucha gente se confunde. O sea. Hay muchas. Hay muchas variables. Por eso es mejor que vayas. Rápido. A un centro de salud. Y no lo dejes. Porque esto también puede tardar días. O semanas. Y hasta meses. Estaba leyendo ahí. Y dije. Ay caray. O sea. No. No es muy inteligente. Dejarlo. A que no pasa nada. Porque cuando recién te pican. No sucede nada. Hasta la hora. O horas. Una hora. O más. O un día. Puede empezar. El. 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 El efecto. Del. Del veneno. Que introducen estas. Estas arañas. Es que no hay que dejarlo así nomás. Al azar. Yo te digo eso. Ponte jabón. Ponte hielo. Y este. Y vete a la curroja. La curroja ya tiene listo. Un sistema. Para ese tipo de casos. Y. No sé si se te haga caro. O se te haga barato. Pero a mí me cobraron. Durante cuatro horas. Estuve ahí. Acostado en la cama. Con un catete. Poniéndome todos en observación. Muy amables. Todo. Un servicio muy bueno. Y me cobraron. Cuatrocientos ochenta pesos. Por todo. No sé. Si se te haga caro. O se te haga barato. En lo personal. Pues se me hizo excelente. Porque. Para el problema que traía. Cuando estaba ahí en el hospital. Dije. Ya cuatro horas. Aquí. ¿Cuánto será? No sé. Dices tú. A ver. ¿Cuánto me sale esto? Pero pues era lo de menos. Al final. Uno lo que quería. Es que el veneno. No hiciera efecto. Y ellos pusieron los antídotos. Que ya. Ya están listos. Ya rápido te los ponen. Y pues ahí está. Una información completa. Información que cura. Muchas gracias jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.